A la verga que hay hirro 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 Sorry Ahí está con la mano bachito Y luego el Mayweather es de ese estilo de peleadores Vean negros que se pegan tan abrazando Y en esos también esta vez Cuando te agarran música Como ya lo practicaste Si ¿Como estoy aquí? No No Si Si No hay nada No hay nada Quiero ver el video ahora Quiero abrirlo para que lo vea No hay nada No hay nada No hay nada ¿Te sientes bien? ¿Alto? ¿Bien? Muy bien Mi Un Música Gracias.